Cariñito Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas En la tierra michoacana Que de la piedad viajabas Por rumbo del aguacano Y te vieron cuando pasabas Por San Mora y Nueva Italia Caminas de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde esta Por que me la esta negando Díganle que ando en Saguayo Y voy Pa ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando En esta tierra tan bella Música 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 Guapan iré a buscarte Tacámparo y Pedernales Música Pascuaro y Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte A ver si logro encontrarte Remediar mis males Música Caminos de Michoacán Música Música Si saben en donde esta Por que me la esta negando Díganle que ando en Saguayo Y voy Pa ciudad de Hidalgo Pa ciudad de Hidalgo Música 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 Música